Hola, es una fiesta de Santa Catarina, ha llegado, han llegado, los amores que sueñaban. Mírame, mírame, canta conmigo que el amor me perfuma, baila en mis frases que el amor nos une y mírame otra vez. Mírame, 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 canta conmigo que el amor nos une y mírame otra vez. Mírame, canta conmigo que el amor nos une y mírame otra vez. Mírame, mírame, canta conmigo que el amor nos une y mírame otra vez. Mírame, 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 canta conmigo que el amor nos une y mírame otra vez. Mírame, 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 canta conmigo que el amor nos une y mírame otra vez. Mírame, 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 canta conmigo que el amor nos une y mírame otra vez. Mírame, 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 canta conmigo que el amor nos une y mírame otra vez. Mírame, 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 canta conmigo que el amor nos une y mírame otra vez. Mírame, mírame, canta conmigo que el amor nos une y mírame otra vez. Y todos los buenos vecinos van a conocerles trabajando al 200%. ¿Nos conocemos? ¿Les decimos cómo se llama el clomo? ¡Ay, qué bonita, bonita, muchas gracias!